Para la luz y el sonido El mundo es de los soñadores El mundo es de los soñadores Hoy serás testigo de la presentación de un grupo que alguna vez soñó con volar ni alto Un grupo de hoy se habla de tú con los granísimos dioses del oriento Y luego que pronto se convirtió en un gigante de tierra Señoras y señores, es un placer presentarles a los creadores de un estilo Muchas veces invitado, jamás igual a todos Hola, hola, sí ¿Dónde está mi gran para México? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Nosotros somos grupos soñadores de la ciudad de Puebla Para todos Vamos con la música Somos cordiales para toda mi gente de Poblana Vamos a hablar de eso ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sueve! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Soyador! ¡Vamos a bailar! Y los fantasmas bailan de noche Y duermen el día Y los fantasmas bailan de noche 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 Y los fantasmas bailan de noche